Hola chicos, estamos en un nuevo video de Biuy y esta vez sin bingo, mi hermanita nunca está Y lo que tenemos que hacer para decir es elegir un agujero A ver, aquí no veo nada y aquí tampoco veo nada No sé cuál elegir, ustedes cuál elegirían muchachos, déjenlo en los comentarios Así que ahora voy a elegir este, vamos ¿A elegir bien? Bien, ¿por qué? ¿Saben por qué elegir bien muchachos? Porque estas son muchas maneras de mollir Ay, se me puso una muchacha Hay muchas maneras de mollir diferentes Entonces, al elegir mi muerte, elijo bien Así que ya saben, piscina de lava, ok Salto simplemente en la piscina de lava y me muero Perfecto Eh, ya que me resbaladizo Ajá A ver qué me dice Este señor ¿Qué dice? Uy, está tan resbalado Está tan resbaladizo, vale, ok Supongo que cada vez que me resbalo y me caigo Me saca un poco de vida y así es como muero, ¿no? Sí, ok Así de siempre me mollí Eh, puente peligroso Pues Tengo que hacer que se caiga el puente y caerme Ok, muy bien Ahora, está ahí en una prisión ¿Qué me dice este muchacho? Ay, ¿cómo completo este nivel? Eh, pues no sé Abierto ¿Qué es esto? Lino doyo Mmm Metiéndome aquí en este hino de hoyo No veo a nadie La puerta de esta señala ¿Vis que una muchacha se escapó por aquí? Perfecto Nos tiramos por la ventana Bien, 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 bien Vamos avanzando Ah Bueno Pues me mollí de uno y pasé de uno al siguiente nivel Mega diapositiva Pues me tiro por aquí Adiós Perfecto O sea, vamos avanzando Naturaleza A ver, estamos en el medio de la naturaleza Mmm ¿Qué vemos por ahí? Oh, mira Hay una manera de subir por aquí Ahí No puedo subir pañaki muchachos Está muy difícil Esa muchacha Se supo cómo escaparse por mí Pero a ella le sale Y a mí no Eso está Muy mal Ay No puedo pasar algo tan Simple No pego muchachos Ahí está Ahí está Y ahora me mollo Y caemos al vacío Impresionante Nueve Troll Mmm Ah, es troll porque cuando metí ya está eso Oh, porque estoy aquí Oh, creo que he sido doblemente trolleado Ah Bueno Simplemente trolleado Porque no entendí nada de eso Lujo de calle Ay Ah, se está quemando con la luz A ver Vamos No me puedo hacer más daño con la luz Ahí está Perfecto 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 Vamos Más daño Más daño con la luz Esa luz No es luz Esa luz Es lava Vamos Ya me falta poquito Un golpe más Perfecto Y seguimos al nivel 11 Sento de control Matar Daño Clones Clones Eh, matar Listo Facilito El desconocido Hmm No veo nada Vamos a avanzar por este Y ya Y ya Avanzamos por este Y ya Eh Ah Si hay algo Perfecto Justamente lo vi A tiempo Que había como Un agujero Que se veía muy poquito Peligroso Cerca eléctrica Y Ok Es peligroso Por eso Nos hace daño Y por eso Tenemos que matarnos Vamos Un golpecito más Y nos electrocutamos Muy bien Eh Prueba mortal A ver ¿De qué color son las matemáticas? Eh Rojas De color de la ciencia Verde De color de la historia Así Ok Grado 1 Responde todo Incorrectamente Ok Incorrectamente Ahí está Grado 1 Azul Eh Grado 1 Matemáticas Rojas Ciencia Eh Amarillo Color de la historia Grado 2 Ok A ver Déjenme ver algo Así 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 Grado 3 Perfecto Listo Lo hice bien Ya respondí todo Incorrectamente Mando adentro Grado 3 No entiendo Que es lo que tengo Que hacer O ya yo Ahí está Ah Le estaba acertando No estaba haciendo Lo incorrecto Bueno No entendí nada Ok Avanzamos Lava subterránea A ver Es que hay un botón Perfecto Lo tocamos Y lo mollimos Tengo que tocarlo Nuevamente A ver Si hay otro botón Pero como alcanzo Este botón Así 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 Perfecto Uy Que difícil A ver Tengo que hacerlo Más rápido Lo más rápido posible A ver Saltamos aquí Perfecto Venimos por aquí A ver Venimos por aquí Venimos por aquí Y saltamos Y saltamos Perfecto Eso fue difícil Pero no tan difícil Ahora hierba alta Ok Eh Supongo que dentro de todo esto Encontrar algo que me mate ¿No? A ver Me queda esta palla Me queda esta palla Esta hierba está Muy alta No veo Nada Esto es muy Tosco A ver Voy aquí A ver que encontramos No quepo No quepo Muchísimo No quepo A ver Ay 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 Algo Ay Algo Lo he visto Lo he visto Vamos avanzando Ahí No puedo avanzar Por estos lados La hierba está muy alta Ok Ahora tengo que llegar A ese bloque Que está por ahí A ver Vamos Yo apoyo Vamos que se apoye Vamos No quepo No quepo Soy muy gordita Tengo que llegar Ahí está Perfecto Sigamos A mi momento El dropper invertido Lo presiono A ver A ver Para comenzar A ver Ok Ay 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 Que difícil Son muchas A ver Vamos 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 Ay lo toqué Casi lo logré Casi lo logré Yo lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr No No pese El último Es muy difícil Ahí Perfecto Lo logramos Vámonos Eso estuvo muy bien Ahora Subia De daño Bueno Por recibir En un momento La lluvia ¿No? Comenzando Por aquí Andando Vuelta La shipeta Es difícil Recibir daño Porque no veo Donde caen las cosas A ver Si estoy escuchando Por favor Considera Cercarte una persona Comienza Para obtener ayuda Yo solo quiero Que me caigan Las cosas Y no sé Cuál es el patrón De donde caen Las cosas Ahora Ayúdenme A ver Si me quedo aquí Por favor No puede ser Donde voy No caen las cosas A ver Por aquí Ve que caen siempre Me voy a quedar aquí A ver En algún momento Me va a caer algo ¿Por no? Ahí está Bien Me cayó Había Había que tener paciencia Me hubiese hecho Puerta de Trump Ay ¿Dónde está la trampilla? Eh Si no sabes Tú amigo Si no sabes Tú ¿Dónde está la trampilla? Pues yo menos Y así no me apoyan Muy bien Ay No encontré Adiós Vamos Estos juegos Son muy fácil Los muchachos A ver Y vamos a hacer El último Nivel 20 Claustrofobia Pues esto Si es muy claustrofobia Me caigo ahí Me caigo ahí Para quien Que tenga Claustrofobia De verdad Esta parte del juego Es muy difícil Ay ¿Y cómo Se supone Que suba por ahí? No quepo No quepo No quepo No quepo ¿Qué hay Desperación? Ah Ahí está Saltando Lo pude hacer Ahora Para donde tengo que ir Por aquí Ok Salto Muy bien No entiendo nada De esto No veo nada Es muy claustrofórico A ver Yo solo avanza Avanzo Letamente Vamos 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 Y vamos Y vamos Y ya está Muy bien Superamos hasta El nivel 21 Así que si quieren más De este juego No olviden de hacer Gracias por ver el video Como está Unos Unos